No voy a hacer desesperar, no voy a quitar la paciencia, que es que se me pudieras. Poner también tu alrededor, fuerzas y me desvuelves. Si me roban tus amores, muy fuerte a mi escritor, jamás, jamás me traicioné. No voy a dejar de estar desesperacións, jamás me traicioné. En el resto de esta noche y me desvuelve. con el cabello ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No me encuentro valiente que en la frente quieras llorar Si tu historia me quiere que por mi ser fiel y amor Que liga me entierre a mi chica, que te voy a matar a mi car Que fue colorado que en la frente quieras montar el suyo que me va a matar ¡Aquí va! La montaña se va y el mar es un poco se reta ¡Aquí va! ¡Aquí va! La montaña se reta Que me entierre a mi chica ¡Aquí va! Se bajó un coro y a Dios vino aquí a saludar Y él Que me va a ser de esa marrón, voy a apasionar Que viva mi tierra, mi ensalza, que se va a echar en la barriga Va a curar aquí el centro, va a ser de esa marrón Va a curar aquí el centro, va a curar aquí el centro, va a ser de esa marrón Va a estar con ustedes muchachos Mi compa Toño Hay que aventar un pequeñito A ver por ahí, aquí nos piden una colaboración para el niño Christopher Quien sea gustoso de cooperar por acá para los señores Aquí van a pasar a cada uno de sus lugares Quien gusta cooperar, estamos ahí Un granito de arena mi compa Toño Queremos, pues bueno, pedirles a toda la gente Quien sea gustoso de dar o aportar un granito Un granito de arena para Christopher Por allá, pues bueno A sus seis añitos Tiene un problemita por ahí Hidrocefalia Ok, un problemita por ahí del cerebro Así es de que bueno, tenemos Pues allá toda mi gente Quien guste, quien sea Que traiga por allá una monedita Vamos a apoyar Vamos a ayudarlos con esta bonita causa Para todos Pues bueno, vamos a invitarlos Así es de que bueno, nosotros vamos a poner Vamos a poner la muestra, compadre Seguro Ok, vamos a acudir las temitas Así es de que bueno, para Christopher Pero ya estamos solicitando Solicitando el apoyo Como Ana Que nos ayude con alguna monedita Van a pasar por allá a esos lugares Quien sea gustoso de poder aportar De apoyarlo, pues bueno ¿Qué le va a poner mi compa Toño? Así es de que bueno, ahí estamos muchachos Vamos a echarle ganas por acá acomodando las temitas Complaciendo con todos los temas Para que toda mi gente se la pase de lo mejor Complaciéndolos Esto que veo por nombre es mi gusto Mi gusto es de los temas bonitos Complaciéndolos, así es de que bueno Hasta mi gente para acá está bien Tenemos el famoso Chirrín No, las oloras son ¿Qué Chirrín como anda? Al puro tiro, viejo, al puro tiro ¿Ocupado? No, ahorita salimos de una racha Pero ahorita estamos al 100 Tenemos a Mauricio Gracias bien, mire aquí estamos Estamos vendiendo tacos en especial Pague 2, cómase 1 Es el especial de hoy Pague 2 y cómase 1 Sí Bueno pues ¿De qué y de qué tenemos? Uche y adobada ¿Y qué tal está? ¿Si lo recomiendan? Uff Oiga a ver Es especiales No hombre Nunca ha visto Nunca ha visto estos tacos señor Este animal jamás volverá a su vida real Miren nomás Tostadas ¿Tiene tostadas también? Sí Estas son gratis En la compra de... En la compra de cuantos tacos? De uno para arriba Se nos acabó la especial de los medios ¿verdad? Sí Teníamos tacos de carnitas Pongale limones ¿Ya se acabaron los de carnitas? Ya ¿Me da 5 por favor de adobada? Adobada 5 ¿Nos quiere usted con toda carne? Pues sí Como gusta el cliente Como usted vea ¿Para Juanito? Sí Compárate por favor Está bien Sí ¿Es el mismo precio? Disculpe Es lo mismo el precio Ahora están baratos Ya tiros Muy bien Aquí damos barato Aquí es el precio ¿A 15 el taco? Sí Contado de qué quieren hermano Que le van a acudir a la bala Porque el buchi No te lo recomiendo Porque ya se nos termino ¿Qué? El buchi No ¿Está bien? Sí Un poquito No hay algo Hecha tortillas Hecha tortillas ¿Cuántos dio? Cuatro Cuatro ¿Cuatro órdenes? Sí Esta es una ¿Tienen tortillas hechas a mano? Esas se terminaron también Entonces quedo atentado Siempre A otras avistó Camino Mira Ah pelita defining Se rompe Sed beneficio Un te ha puesto Cantadras Cuatro ¡Suscríbete! 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 Hasta desde el próximo video! ¿Cómo lo vamos a jugar? Ya yo cuando era joven No, yo también Cómoodal me dijo Cómo lo vamos a tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se mueva! ¿Por qué te entretienes tú? ¿Eh? ¿Por qué nomás me entretienes? ¡Gracias! 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 ¡Rilton! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡ Senior 2ºC == ¡Qué nada! ¿Lells up! ¡Viva! 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 Música 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 con la cerveza y a Toño Arellano y yo también el compa Chuy estamos aquí disfrutando al 100 del rancho de J M o Molquillo saludos para quien esta es la J es la estación de radio para donde van sus saludos compa Chuy a California Nebraska Nevada y North Dakota también hasta allá hasta allá van sus saludos usted Toño yo le mando un saludo para Canoga Park así para todos los mi gente de Canoga de este bueno Cacha todos ellos y aquí estamos aquí en Conquillo y pichas y cachas y pichas y cachas si no pichas no pacha entonces aquí estamos en el rodeo de la loma y ya nos vamos ya se acabó pero aquí sigue la parranda y sigue la parranda así llegamos allá con la banda con la banda la banda la banda ya se va pero ahorita llegará por allá entonces pues aquí estamos ahí les mando un saludo a Pino a Raúl y a todos ellos a Bichín y a todos hasta Bichín hasta Chirín ahí les mando un saludo a todos a mi hermana Magui a Chela y todos les mando un saludo aquí estamos en la peda ya nos vamos así ya se terminó ya nos vamos ahí ya se acabó ya se acabó y ahorita llegamos al rancho y ahí le va a ver qué hacer vamos a seguir y vamos a seguir la parranda ahorita en el rancho ahí un esquí y a ver qué hacemos aquí tenemos a Silverio Silverio Orellano a ver para qué más sus saludos no pues allá para el primo Ponce y hay para todos al Rafa con toda la raza ahí de Canoga de de Osnar de de Nebraska y aquí andamos ya pues se terminó el rodeo pero vamos a seguir de parranda ahí con el Chirín y con el Chirín y no pues hay unos saludos para todos la parranda sigue la parranda sigue nos vamos de parranda aquí con Antonio es un obvio que la peda sigue de parranda con la banda vamos a seguir la parranda hasta que se amanezca y arriba la J M bueno pues así cerramos este video pues ya la Sierra de los Cargos y el que sí y el que sí el que me respeta allá es la Sierra de los Cargos si no se mira bien bonito cargadero 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 aquí es de la loma la loma todo para la cañada cargadero